¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Con casmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!